¡Ah! ¡Aquí estoy! ¡Ya llegué! A ver, a ver, a ver. ¿Ya estamos en los créditos? ¿En serio estoy en la escena post-créditos? ¡Nomá! ¡Deadpool! ¡Te dije que no podías estar en este especial! ¡Oh, ok! ¡Espera, Shulky! ¡No te me enojes! ¡No me vayas a cruz! ¡No, no, 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 no! ¡No me enojes! ¡Ay, quiero irme! ¡Déjame estar en el especial! ¡Irving! ¡Irving Furbish! ¡Sí, ya te vi! ¡Ya vi tu nombre, Irving! ¡Tienes que ayudarme! ¡No te hagas! ¡Eres un productor! ¡Es solo un productor asociado! ¡No es tan importante! ¿Cómo te atreves a decir eso de Irv? ¡Soy chiquito, soy chiquito! ¡Ay, no, 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 no! ¡Espera un minuto! ¿Este es el reino cuántico? ¡Otman! ¡Sélvame! ¡Ay, ay, menos mal! ¡A Deadpool no le gusta ser chiquitín! ¡No me agarres por atrás! ¡No te resistas! ¡No me agarres los pies! ¡Te ven las toncillas! ¡¿Y estos minipiecitos?! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Son piecitos muy, muy normales! ¡Ah! ¡Intentar sacarme de este especial está peor que el bigote de Red Hook! ¡Todas tus referencias no pueden lastimarme! ¡Ay, no! ¡No olvidaré esto! ¡Irving Furbish! ¡Ok! ¡Que sigan los créditos! ¡Tis piecitos todavía se ven! ¡Sí estoy en el especial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!